Buenos días, ahora quiero comentarles tres condiciones básicas que hay que tener presente cuando vamos a tomar las medidas de investigación de atmósfera. Uno se refiere a cuándo tomar las medidas. Las medidas se deben tomar en el aixo de una hora del mediodía solar. ¿Y qué es el mediodía solar? Es el tiempo o la hora en que el sol se encuentra en lo más alto del cielo. Y una forma sencilla de calcularlo es anotando la hora en que amanece y la hora en que comienza a anochecer. Y sacando un promedio que nos va a dar, y el resultado nos va a dar este mediodía solar, que debe ser expresado en horas de 24 horas. Es decir, por ejemplo, si comienza a amanecer a las 6 de la mañana, va a ser 6 de la mañana. Y si comienza a atardecer a las 6 de la tarde, va a ser 18 horas. Sumamos ambas horas y el resultado que obtenemos sería el mediodía solar. Lo siguiente, el segundo punto es cuánto tiempo nos va a demorar tomar las medidas. En general, tomar las medidas de investigación de atmósfera, si lo hacemos rápidamente y lo hacemos en grupo, no va a pasar de los 10 minutos. Incluso algunos grupos de estudiantes lo hacen en menos tiempo. Y tercero, se refiere a qué cosas vamos a medir en la investigación globio de atmósfera. Vamos a medir la temperatura del aire, vamos a medir la humedad relativa del aire, vamos a medir la precipitación y vamos a medir también la cobertura y tipo de nubes. Son estas variables básicas que vamos a poder medir adicionalmente con nuestras casetas meteorológicas y los instrumentos comerciales. Adicionalmente también vamos a poder medir la temperatura superficial que también vamos a explicar posteriormente.